Hola chicos de Archile, esta es la clase de lenguaje y el día de hoy vamos a hablar acerca del cómics Para comenzar vamos a partir definiendo este tipo de texto Vamos a decir que el cómics es lo que se denomina figuración narrativa ¿Y por qué es una figuración narrativa? Porque va a mezclar textos e imágenes Y en esa figuración narrativa nos va a ir mostrando una secuencia de acciones Que van a ir componiendo precisamente un relato Va a consistir en la narración de una historia a través de una sucesión de ilustraciones Y estas se van a ir complementando con el texto escrito Aunque también vamos a encontrar muchas historietas mudas, es decir, que no presentan texto El cómics o la historieta va a ser considerado un producto cultural de la modernidad y de la industria política occidental Porque surgió un paralelo a la evolución de la prensa Y la prensa es el primer medio de comunicación que alcanzó a todas las personas Que trató de llegar a todas las personas Pero su punto de partida se encuentra en la aparición de la imprenta en 1446 Y de la litografía en 1789 Es decir, en estos años ya vamos a conocer algunos elementos iconográficos Donde vamos a tener imágenes o una historia que se cuenta en una sucesión de imágenes Pero el texto no va a estar incorporado a los mismos personajes Sino que va a ser un anexo a la imagen misma, a esta secuencia de acciones Y hacia finales del siglo XIX Vamos a ver que tanto en Europa como en Estados Unidos Los periódicos van a buscar diferentes tipos de incentivos Porque lo que buscan, su objetivo final Es atraer el mayor número de lectores posibles Y entonces su idea era en ese minuto intentar controlar el mercado Y por lo tanto, mientras más atractivos fueran los suplementos que tuviesen estos periódicos A más público, a más cantidad de personas lograban llegar Así, vamos a tener que la modernización de los sistemas de impresión en Estados Unidos Les permitió que a partir de 1893 Poder incluir una página en color en los suplementos dominicales De esta forma van a surgir los precursores Es decir, los primeros cómics o las primeras historietas Propiamente tal Vamos a tener a Hogan Alley en 1895 Que está protagonizada por The Yellow Kids Ahí tenemos una imagen De lo que era este cómics, esta historieta Luego va a estar The Katzen Gamer Kids en 1897 Tenemos una imagen de lo que fue Y Happy Hollywood de 1899 Hay una imagen de lo que fueron estas primeras Estos precursores de las caricaturas que aparecían en los periódicos Imagínense ustedes Aparecían estos suplementos los días domingo Y las personas en una época en que no había internet En que no había tantas diversiones Les parecía de lo más entretenido Por lo tanto corrían a comprar el periódico Para hacerse de estas tiras cómicas ¿Cuáles son las bases del cómic actual? Vamos a tener que fueron precisamente Estas caricaturas o estos cómics que acabamos de ver Estas secuencias de imágenes consecutivas Que van articulando un relato La permanencia de uno o más personajes A lo largo de la serie Y la integración del texto y la imagen Con los distintos globos de diálogo Vamos a tener que en el siglo XX O que a mediados del siglo XX Va a surgir una auténtica edad de oro del cómics Debido a la gran cantidad de tiras cómicas Que proliferaban en las tiras diarias en la prensa Los cómics books y los superhéroes En este momento cuando el cómic experimenta Una tremenda expansión internacional Y empieza diversificándose y ampliar el género Vamos a tener algunos ejemplos Como El Hombre Araña O como Amazing Stories O otras más sencillas como Snoopy El Capitán América Superman La Mujer Maravilla Entre otras En la actualidad vamos a disponer de cómics Con un riquísimo fondo De historietas, de novelas gráficas O de mangas Que son una muestra de lo tremendamente versátil Que resulta ser este género Vamos a ver que los cómics Van a ser un término utilizado para designar Aquellas formas de relato gráfico Que se arman en base a dibujos encuadrados en viñetas Y ahí tenemos un cómics bastante moderno Que podríamos encontrarnos ahora en cualquier red social También se han hecho populares en el último tiempo Las novelas gráficas Y estas van a ser un formato de publicación Que está destinado a un público con guión de un solo autor Y que contiene una historia única Donde se fusionan el dibujo y la narrativa Y se presentan temas profundos Y las historias también son muy extensas Al igual que una novela, cierto Pero acá va a estar acompañado el relato También con los dibujos de los hechos que van a acontecer También está el manga El manga es una palabra japonesa Para designar precisamente a las historietas o cómics Pero fuera de Japón Nosotros la utilizamos para referirnos a las historietas Que son de origen japonés Debido al estilo de dibujo que estas utilizan Que son un poco distintas a el resto del mundo Vamos a tener que el lenguaje del cómics Como todo medio de comunicación Lo que busca es llegar a sus lectores Con sus mensajes Y para este fin va a utilizar diversos recursos verbales Entendemos como recursos verbales Aquellos en los cuales se utilizan palabras Y entendemos como recursos no verbales Aquellos en que no utilizamos palabras Como los gestos, como las posturas corporales Etcétera Y elementos para verbales son aquellos que van a acompañar al texto O a las palabras, a lo verbal Por ejemplo, yo puedo decir algo en voz alta Lo puedo decir gritando Lo puedo decir susurrando Y esas distintas formas que utilizo para expresar el mensaje verbal Es lo que se conoce como elementos para verbales del lenguaje Vamos a ver que el lenguaje del cómics entonces va a estar encabezado Primeramente por las viñetas Luego por planos Distintos tipos de planos Y finalmente vamos a conocer los globos de diálogos Vamos con el primer elemento del cómics Es que es la viñeta La viñeta va a ser la unidad básica del cómics Generalmente va a estar representada por un momento En el espacio y tiempo de la situación narrativa que presenta el cómics Van a variar en su tamaño y en la forma del recuadro Y aquí tenemos cierto un ejemplo Donde hay una situación En la que encontramos cinco viñetas Cuatro que tienen un tamaño más o menos similar Y otra que tiene un espacio mayor La utilización de estos espacios es lo que vamos a conocer como planos Y que van a tener y que van a cumplir una función determinante Dentro del relato Cuando hablamos de los planos Vamos a ver distintos tipos de planos Los primeros van a estar relacionados con La visión que nosotros como lectores tenemos Respecto del dibujo Respecto de la historia En el plano general Vamos a ver que aparecen los personajes con un tamaño reducido Pero van a compartir importancia con el decorado o el paisaje De esta forma nosotros como lectores Vamos a poder contextualizarnos De el lugar en el que se encuentran los personajes Desarrollando sus acciones Luego vamos a tener el plano entero Acá se presenta el personaje con el cuerpo entero Deja poco espacio para el decorado Porque lo que nos interesa fundamentalmente acá Es poder reconocer Poder identificar al personaje en su plenitud También está el llamado plano americano En el plano americano Los personajes se muestran solamente hasta las rodillas Se llama plano americano Porque surge en el cine Con la aparición de los pistoleros De los vaqueros Entonces era necesario mostrar Al personaje desde las rodillas hacia arriba Porque ahí era donde los pistoleros guardaban Precisamente sus armas Entonces se podía ver el movimiento Desde que las sacaban Hasta que apuntaban al rival O al otro personaje También está el plano medio Y acá vamos a mostrar a los personajes Solamente desde el medio cuerpo hacia arriba Se encuentra también el llamado primer plano En el cual solo se muestra el rostro de los personajes Cortado a la altura de las clavículas Para poder apreciar con mayor detalle Cuál es la gestualidad Que están expresando estos personajes También está el primer primerísimo primer plano Y este se va a enfocar en un detalle del personaje O un objeto Porque va a ser muy importante Este detalle Para lo que va a continuar En la secuencia narrativa También tenemos el llamado plano detalle En este plano vamos a mostrar un elemento Con el propósito de que el lector Se fije en él y solo en él ¿Para qué nos sirve este tipo de plano detalle? Para que un objeto o parte de un plano No pase desapercibido Y de esta forma el autor de entender Que quiere que todos los lectores Desde aquellos que son muy observadores Y se dan cuenta de todos los aspectos del dibujo Hasta aquellos que son más despistados Se den cuenta de esa información Entonces vemos en la imagen El plano general Donde se encuentra inserto Este detalle Este plano detalle Que el autor quiere que nosotros observemos Como decíamos Los planos que acabamos de ver Son planos que estaban orientados Desde el punto de vista de nosotros Como lectores Sin embargo También se van a generar otros planos Desde el ángulo visual En que se encuentran los personajes La idea de plantear estos planos Es que se producen diversos efectos Según el ángulo visual Según la inclinación O el punto de vista Desde el que se encuadre esta viñeta Y eso también va a generar en el lector Ciertas reacciones O ciertas perspectivas Que al autor le interesa Que nosotros como lectores Seamos capaces de detectar Y si tenemos el llamado Plano picado En el cual se enfoca Desde una altura superior A la de los ojos Es decir Vemos desde arriba Este plano Nos hace O hace sentir al observador Que es superior A lo que está observando Y puede usarse Para empequeñecer A personajes Que están observando Algo que es más grande Que ellos O simplemente Que están siendo Observados Estos personajes Se encuentra El plano contrario Que se llama Plano contra picado Y acá Se va a enfocar Desde una altura inferior A la altura de los ojos Es decir Vamos a ver todo Desde abajo Esto es sentir al observador Que es inferior A lo que se observa Y se puede usar Para engrandecer A ciertos personajes O a ciertos espacios Y van a hacer sentir Al lector Y a la vez Al personaje Que algo Es mucho más grande Que ellos Eso se puede ver Claramente En la imagen Que acompaña A este texto También está El plano cenital Este va a enfocar Desde arriba Y va a ser Un ángulo Bastante agresivo Se usa por la estética Cuando se pretende Mostrar de una forma A una serie De personajes O a un escenario Entonces vemos Desde una visión Muy privilegiada Todo lo que está Aconteciendo En la escena Donde van A interactuar Los personajes También se encuentra El llamado Plano nadir Este se enfoca Desde abajo Pero su ángulo Es agresivo Produce un efecto Impactante En donde Un elemento Observado Por los personajes O los propios Personajes Nos parecen Realmente grandes Y por lo tanto Amenazadores Esto genera Esa idea De un ángulo Agresivo También tenemos El llamado Plano semisubjetivo O dorsal Se llama Plano semisubjetivo Al plano que pretende Mostrar lo que ve Un personaje Con sus ojos Entonces El plano semisubjetivo Es en el que Vemos la espalda De un personaje Y lo que ve También Entonces estamos Viendo al personaje Su espalda Y también podemos ver Todo lo que Este personaje Está observando Así Nos da una cara Muy íntima De lo que está Viendo De lo que está Experimentando El personaje Puesto que Además Queda completamente Vulnerable A nosotros Que somos Sus observadores Porque el personaje No está dando La espalda No está mostrando Por lo tanto Su parte más débil Ahora Si el personaje Está en un estado De debilidad Nos da la sensación De que puede ser Atacado o vulnerado En cualquier momento Si el personaje Está en un estado De superioridad Nos va a inspirar Una seguridad enorme Y aquí conseguimos Verle seguro Incluso cuando Está dando la espalda Está también El plano escorzo Este es muy usado Sobre todo En el manga Y vemos acá Un sujeto A un personaje Que está de espalda Pero está En un ángulo De 45 grados Y se está dirigiendo A un observador O está observando A otros personajes Que están frente a él Normalmente Se lleva A uno de los personajes A un lado Y al otro lado Al personaje Contral El manga Se utiliza muchísimo Por ejemplo Cuando alguien Hace una tontería Y otro personaje Le grita Entre otros usos Como el diálogo Por ejemplo Es una forma Distinta De mostrar Una conversación También está El plano holandés O conocido también Como plano Aberrante Y en este caso El encuadre Se muestra inclinado Esto produce Cierta inestabilidad Pero también Le da dinamismo Y desequilibrio A la viñeta Esto no hay que Confundirlo Con viñetas oblicuas Una viñeta oblicua Tuerce El borde De la viñeta Mientras que un plano Holandés Tuerce el eje Del dibujo Dentro de la viñeta Pueden usarse Dos tácticas En la misma viñeta O no También está El plano frontal Se enfoca Desde una altura Media Similar a la altura De los ojos De un observador Del tamaño De lo que se muestra Sirve para evitar Producir cualquiera De los efectos De los ángulos De visión Todos los planos Mostrados En la sección Anterior La de distancia Son planos Frontales Recomendaciones Para dibujantes Y lectores Si ustedes Son apasionados Del cómics Y les gusta Dibujar Este tipo De textos Es importante No hacer Que el lector Se vuelva loco Una buena parte De los planos Deberían tener Esta angulación Si quieres Que tu lector Reciba un ataque Epiléptico De angulación Puedes introducir Más planos No frontales En dichas escenas Por ejemplo Combates Escenas de terror Deportes Etc Así podemos ver Que cuando nos encontramos En su mayoría Con planos frontales Sabemos que La historia Es tranquila Y que El autor Quiere darnos A entender O quiere que nos Percatemos De los detalles Que nos está exhibiendo Sin embargo Cuando predominan Este otro tipo De angulaciones Vamos a saber Que lo que pretende El autor Es provocar En nosotros Ciertas reacciones Y despertar En nosotros Ciertas sensaciones A partir del relato Que se nos está Narrando Finalmente Podemos hablar De los globos Y los globos Son los espacios Destinados a los textos Tenemos globos De conversación Que son Aquellos Que tienen Una línea Secuencial También están Los llantos O sudor Y en este caso Se muestra El texto Como lleno De gotitas También están Los gritos En los gritos Tenemos un globo Que está encabezado O que presenta Estos esquemas Triangulares En el pensamiento En el pensamiento Encontramos Esta forma De nube Tenemos Unas fiestas De fogos Artificiales Por acá Cerca Tenemos La conversación A la vez En que Nuevamente Tenemos un globo Muy similar Al de la conversación Pero con varias Entradas Lo que supone Que están Hablando Varios personajes A la vez Y cuando la línea Es segmentada Sabemos que los personajes Están susurrando Gestualidad También es importante Saber que Cuando un personaje Muestra los cabellos Erizados Nos está expresando Terror o rabia Cuando está En las cejas altas Nos expresa sorpresa Y también Las diferencias Tipográficas O tamaños de letra Nos van a expresar Distintas emociones Por ejemplo Cuando está Todo escrito En mayúsculas Sabemos que los personajes Están gritando El uso de colores También nos puede Evidenciar Distintos estados Anímicos O psicológicos De los personajes Generalmente Cuando el personaje Si esto tiene La cara rojita Puede ser O porque tiene vergüenza O porque está Muy enojado También Son muy comunes El uso de las Onomatopeyas Las onomatopeyas Son palabras Que se crean En base a sonidos De la naturaleza Por ejemplo Cuando Decimos Que un perro Dice wow Estamos representando Su ladrido A través de sonidos Que se asemejan A nuestro idioma Entonces tenemos Bam Por ejemplo Como cuando Hablamos de que Explota una bomba O O crash Cuando se cae algo Etcétera Todos estos elementos Son denominados Onomatopeyas También existen Las metáforas visuales Las metáforas visuales Son signos Son dibujos Que expresan una idea También transmiten Una sensación O sentimiento En este caso Se sustituye Una palabra Por algún signo O dibujo Que tiene algún parecido Relación Con el significado Veamos un ejemplo Que tenemos Un hombre Hablando por teléfono El hombre Susurra No lo sabe usted Y por otra parte Hay alguien Que está escuchando Y señala Que mal carácter Tiene ¿Por qué? Porque el hombre Que está El teléfono Probablemente Está recibiendo Una serie De imprecaciones De ofensas De humillaciones Y eso lo podemos ver A partir de los dibujos Que se señalan Entonces Para no Expresar un lenguaje Eso es Dentro de la tira cómica O dentro del manga O dentro de la historieta Se señalan A través de estos elementos Que son Metafóricos Así Entonces Tenemos este nuevo Tipo de texto Este nuevo tipo De relato Que va a buscar Entregarnos a través De la imagen En conjunto Con El texto Una historia Mucho más dinámica Y mucho más Sencilla de comprender Y de Y de leer Bueno chicos Les invito a desarrollar Las actividades propuestas Para la clase Y nos vemos La próxima semana